En el siguiente material que te presentamos a continuación, este pobre bebé llora desconsoladamente, porque sabe que algo no anda bien. A pesar de que hay más personas en la habitación, parecen no escuchar los fuertes llantos del bebé. Algunos comentarios del público creen que se trata de una bruja, que al parecer hizo que los padres cayeran en sueño profundo y no lograran despertar mientras intenta llevarse al bebé. Observen bien el video, parece que algo lo toma de los piecitos y lo arrastra para llevárselo. Algunos de los que ven este video recuerdan situaciones similares con algunos de sus hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!